En Topics Northland hemos tenido un crecimiento importante en el mercado mexicano desde hace siete años y nos hemos visto en la necesidad de desarrollar más producción local para poder cubrir la demanda creciente que estamos teniendo del mercado y un modelo de producción que tenemos implementado en la empresa es el de buscar asociados y bueno pues José Labastida quien es el director general de Europecuaria Industrial en lo que es Grupo Lima decidieron dar ese paso hacia adelante con nosotros para apoyarnos en la producción de más sobre todo hembras abuelas y hembras madre y pues está haciendo ya esto una realidad. Desde que empezamos a trabajar con Topics la relación ha sido una excelente relación, vemos que hemos forjado muy buena una buena alianza. Somos de aquí de Sinaloa, somos de los mochis y pues queremos ver que nuestra sociedad y que nuestro municipio siga avanzando y poder ofrecer mejores empleos. Segundo, por el tema sanitario, ya que Sinaloa es un estado que no tiene tanta población por cícola como es otros estados y bueno logísticamente estamos en un muy buen punto donde podemos cumplir grandes proyectos. La motivación puede tener mejores estándares, unos mejores números en cuanto a producción. Con esta nueva granja multiplicadora que le llamamos, seremos capaces de hacer poblamientos de sitios nuevos hasta de 10 o 12 mil hembras en un solo bloque en un periodo de 4 o 5 meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!